¡Suscríbete al canal! ¡Manitas de cerdo capeadas! Ajá, exacto. Para los que se le antoja. Vean nada más acá. Tengo manitas de cerdo para la gente. El día de hoy salieron en salsa verde con verdolagas, con frijolitos de la olla. Oye, Juan, ¿y qué es lo que más piden aquí? ¿Qué nos recomiendas tú? ¿Qué más? La pancita, el pozole. El caldito. El caldito de pollo, unas flautas. ¡Uy! Ajá. También tengo pambazos si gustan, taquitos de guisado. Oye, ¿desde cuándo tienes tú aquí en el mercado? Bueno, tiene treinta años el negocio. Treinta. ¿Y ustedes también cocina? Ah, no. ¿No? ¿Nada más ellos? Ajá, nosotros cocinamos. Ya preparando... Ajá, ahí es nuestra cocinera. Los frijolitos, las tortillas recién hechas. Se llama Nancy. Nuestro cocinero se llama Fernando. Y estamos tratando de hacer un poquito lo mejor que se pueda. Pues ahí está. ¿A quién no se le antoja un guisado aquí? Pues venga a la cocina conchita. También hay atole y pan de dulce. Ahí está. Con eso, man. Ok. Muchas gracias, Juan. Yo aquí me quedo y ahorita como contigo, ¿sale? Claro que sí. ¡Nos vemos! Vamos. Cocineros Mexicanos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!